Vamos a conocer un poquito más toda la labor que realiza la Fundación Don Bosco y es que es una fundación que tiene una actividad tremenda, que además es tremendamente, y vuelvo a repetir la palabra, solidaria, que se encarga de colaborar con numerosos colectivos y que está muy pendiente de además poner, no solo colaborar en el día a día para que, bueno, pues vayan saliendo al paso, no, no, no. Se encarga de formar a numerosas personas, sobre todo jóvenes, que se encuentran en situaciones un poco no favorables, desfavorables y encauzarlos a que puedan conseguir un futuro. Es algo totalmente necesario para que todas esas personas que, bueno, por diferentes razones de la vida se han visto abocadas a no vivir, no saber estar o no tener esa base fundamental de convivencia, de formación, de valores, ellos se encargan de hacer lo posible a través de los diferentes proyectos que llevan en marcha. Nosotros hoy estamos al otro lado del hilo de Skype con Antonio Alférez Luque. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Ángeles. Él es coordinador del proyecto Brusetti y los pisos de autonomía. Gracias por habernos atendido esta mañana, nuestra compañera Ana, tan prontito. Gracias a vosotros por la visita. Y por estar con nosotros ahora, porque lo primero que quiero conocer y que quiero que todo el mundo conozca es qué es el proyecto Brusetti y esos pisos de autonomía. ¿En qué consiste y qué labor es la que tiene la Fundación Don Bosco y además por quién está apoyada, que son muchos los colectivos que apoyan este proyecto? Sí, María Ángeles. Bueno, pues, la familia Salesiana, a través de la Fundación Don Bosco, pues, desarrolla el proyecto Brusetti, pues, pensando en los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y que se ven con dificultades para poder desarrollar su proceso de emancipación en igualdad de oportunidades respecto a otros chicos y chicas de su edad. Entonces, bueno, pues, con esa misión lo que volamos. Parece que perdemos un poquito. Cinco proyectos. Cuatro proyectos que son un piso de autonomía y un proyecto que es de acompañamiento educativo a chicos que están en albergo o en situación de calle. Todos son mayores de edad, entiendo, y creo que es así. Todos son mayores de edad y vienen de diferentes situaciones, ¿verdad? Exactamente. Son todos mayores de edad, chicos y chicas, de diferentes nacionalidades también. Y, bueno, pues, muchos de ellos proceden del sistema de protección y al cumplir los 18 años, pues, quedan en esa situación complicada, ¿no? Al cumplir los 18 años y, bueno, pues, lo acompañamos durante ese periodo que es tan importante de tránsito a la vida adulta, ¿no? Y, bueno, pues, no lo podemos hacer solos, como comentaba también antes María Ángeles. Y, bueno, pues, lo hacemos gracias a la colaboración de entidades, bueno, pues, como la Consejería de Igualdad, el Cabildo Catedralicio, la Congregación de los Jesuitas, las Clavas del Sagrado Corazón, Cáritas, Diosesana, en fin, bueno, pues, una suma de esfuerzos para que al final estos chicos y chicas, estos jóvenes, pues, puedan tener esas oportunidades para poder desarrollar su proyecto de futuro, pues, con la mayor garantía. Sobre todo, vosotros hacéis muchísimo hincapié en adquirir la madurez, ¿verdad?, la autonomía y la posibilidad de desempeñar un trabajo, de conseguir un futuro y que sea labrado por uno mismo. Sí, exactamente. Nuestro abordaje que hacemos es de manera lo más integral posible, ¿no? Entonces, bueno, pues, nosotros trabajamos en muchas áreas y con el objetivo siempre de que ellos puedan alcanzar al final, pues, esa vida autónoma y esa dignidad que ellos esperan, ¿no? Esta mañana, hablando con Ana, pues, hablan de sus sueños, ¿no? De poder conseguir sus sueños y eso pasa inevitablemente, pues, por encontrar un trabajo, ¿no? Una cosa que es muy complicada hoy día. Pues, bueno, para ellos se les complica mucho más para los chicos que vienen de otros países, ya que es necesario, bueno, pues, que ese trabajo tenga unos requisitos y muchas veces para ellos es complicado, ¿no? Pero, bueno, pues, intentamos mirar al futuro con esperanza. ¿No, María Ángeles? Las nuevas tecnologías forman una base fundamental y hoy en día, si no fuera por ellas, pues, sería imposible, incluso esta entrevista ahora mismo, tal y como está la situación. Y para vosotros ha sido súper especial porque en este periodo que hemos pasado de confinamiento absoluto, habéis conseguido, bueno, pues, llevar todo eso de una manera mucho más fácil gracias a esas nuevas tecnologías, incluso con cumpleaños virtuales. Sí, sí, así ha sido. Bueno, pues, no hemos puesto las pilas en ese sentido, ¿no? Y, bueno, pues, hemos aprovechado, pues, todos los medios tecnológicos, pues, para hacer actividades desde, como comentaba, ese cumpleaños, ¿no? Que hemos celebrado en los cuatro pisos de autonomía de manera simultánea, ayudados de vídeo y de, ¿no? Y para poder cantar con peños felices, hasta talleres, talleres que también están realizando ahora los chicos, sesiones de empleo, mejoras del castellano, los chicos que también se han acompañado porque estaban siguiendo su actividad en la plataforma o la de sustitutos. Y, bueno, pues, por suerte, pues, hemos tenido esa oportunidad de reinventarnos y de ser creativos con las fórmulas que ahora nos proporcionan las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué diferencia hay o por qué están entrelazados el proyecto Buscetti y los pisos de autonomía? Bueno, nosotros nos referimos a Buscetti como el gran paraguas, ¿no? En el cual englobamos esos cuatro pisos de autonomía, más ese proyecto también de acompañamiento que es muy especial para nosotros porque llega hasta donde no pueden llegar los pisos, ¿vale? Es un proyecto que llegan a esos chicos que a lo mejor, pues, están en situación de calle o que están en albergue, ¿no? Tanto en el albergue de Cáritas como en el albergue municipal, con los cuales, pues, tenemos una vinculación muy estrecha y una coordinación bastante intensa, ¿no? Intentando, pues, entre todos, pues, cubrir las necesidades que tienen estos chicos, ¿no? A nivel personal, a nivel de empleo, a nivel de ocio, ¿no? Y, bueno, pues, son muchas áreas las que necesita un chico y una chica de 18 años para que pueda salir adelante. Imagino que en estos dos meses y medio de confinamiento, donde, bueno, han estado más tiempo del que normalmente están todos juntos en un mismo espacio, sin poder salir, habrán sido y se habrán vivido momentos especiales, a la par que alguno, bueno, pues, que haya sido un poco complicado, como en cualquier casa de cualquiera de nosotros. Sí, sí, ha sido un momento muy especial para todo el equipo de proyectos, ¿no? La verdad que esta semana nos ha servido para acercarnos más todavía, ¿no? A ellos y compartir con ellos, pues, muchos momentos, ¿no? Y éramos muchas veces, pues, el único enlace que tenían con el exterior, ¿no? De personas que iban y, bueno, pues, empezábamos con cierta preocupación, pero es verdad que nos han sorprendido, gratamente esperábamos de ellos mucho, pero, bueno, nos han sorprendido en cuanto a que, a pesar del número de horas que han pasado juntos en un piso, la convivencia ha sido fenomenal, ¿no? Y se han apoyado mucho los unos a los otros y para nosotros puede ser una experiencia muy bonita, ¿no? Y, bueno, pues, gracias a Dios no ha habido ningún problema grave. Se han superado, se han superado con creces ellos mismos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que estamos muy orgullosos de ellos y estamos, bueno, pues, lo hemos vivido también y estamos viviéndolo también ahora mismo, bueno, como una experiencia también de crecimiento y de, y la vida continúa, continúan los pisos, igual que, bueno, pues, en cualquier familia, pues, también ha servido para hacer más piña, ¿no? Yo creo que ahora muchos padres, muchos, ¿no? Antonio, después de todo esto, estamos viendo a estos chicos y a estos chicos de los pisos, después de todo este tiempo, ¿qué ha sido lo que ellos más han valorado y lo que más han echado de menos? Bueno, pues, la familia de ellos, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, de los chicos que vienen de otros países, pues, es un elemento muy importante para ellos, ¿no? Y en esta semana, pues, ellos lo han extrañado aún más todavía, ¿no? El poder compartir su momento con la familia, con la gente más cercana, con la gente más querida, y, bueno, pues, también el hecho de poder hacer deporte fuera, el poder estar con los amigos, el poder estar, bueno, pues, han echado también de menos, pues, lo normal de cualquier persona de su edad, ¿no? Con 18, 19 años, pues, ha sido un cambio muy radical en su vida, ¿no? Ha sido un cambio brusco, ha sido, quizás, vivir conviviendo durante mucho tiempo seguido, que a lo mejor ellos tampoco habían pasado ese tiempo en familia, porque al final, yo creo que esos pisos se convierten en pequeñas familias, ¿no, Antonio? Totalmente, totalmente. Es uno de nuestros objetivos, de hecho, ¿no? El que no sea solamente un piso, ¿no?, un recurso social, sino que realmente, pues, se convierta en una casa que lo que se respire sea un clima de familia, que se sientan a gusto, que se sientan valorados, y, bueno, pues, eso es lo que intentamos, ¿no? Y eso forma parte también del ADN de la forma de trabajar de la Fundación Don Bosco, ¿no? Y, bueno, pues, de todo el sistema preventivo de Don Bosco, ¿no? El hecho de que ellos se sientan queridos, se sientan en familia, y, bueno, pues, una de las claves también que tenemos nosotros para trabajar con ellos, ¿no?, el que se sientan queridos, ¿vale? ¿Cuáles son las aspiraciones principales que tienen estos chicos? Pues, principalmente, encontrar un puesto de trabajo que les permita desarrollarse en su vida, ¿no?, y les permita realizarse como personas, poder ayudar a sus familias también mucho de ellos, los que vienen, los chicos que vienen de otros países, tenemos chicos, bueno, pues, como de Guinea, de Marruecos, de Ghana, bueno, pues, su sueño es volver un día a su familia, poder... Ah, sí, su intención es volver a su... su intención es volver... Poder volver un día para encontrarse con la familia, para... bueno, pues, ese es su sueño también, ¿no?, el poder tener su documentación en nuestro país, conseguir su título... Tenemos chicos que están ahora mismo estudiando también la ESO, ¿vale?, a través de los recursos que tenemos, de la Escuela de Segunda Oportunidad, y, bueno, pues, también sueñan con eso, ¿no?, algunos, pues, con poder ser un buen jardinero, un buen cocinero, un buen peruquero... Tenemos chicos que se están formando en muchos ámbitos, y ese es su anhelo, el poder aportar a esta sociedad también, realizarse como personas, y trabajar en algo que les guste, y, bueno, con el sueño que podemos tener cualquiera, ¿no? ¿Qué necesidades tiene ahora mismo este proyecto o qué necesidades tiene ahora mismo la Fundación Don Bosco que podamos hacer pública y que, bueno, si hay gente que pueda colaborar, hay gente que quiera echar una mano con algunos de los proyectos, que son muchos, vamos a ir conociéndolos todos, son muchos y todos tienen un fin, yo creo que... un fin glorioso como es conseguir que las personas se sientan realizadas, que yo creo que es la máxima, ¿no?, conseguir que las personas encuentren un camino, que ese camino sea el bueno y que, además, puedan revertir toda esa ayuda que ellos han recibido, puedan revertirla de forma, pues, de trabajo, de formación, de colaborar al resto de las personas que los rodean, ¿no?, con las que conviven, no solo sus familias, sino su entorno, su ciudad, su vecindario. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que podemos todavía y que podemos subsanar y que vosotros solicitáis y necesitáis de esa ayuda? Bueno, pues, antes he comentado, pues, toda la colaboración que ya tenemos, ¿no?, y, bueno, también por parte de la Armandad del Prendimiento, ¿no?, de Córdoba, que también colabora con nosotros, pero es muy importante poder continuar realizando esta labor y para eso necesitamos la ayuda de todo el mundo, ¿vale? Hay muchas formas de colaborar, ahí aparece para poder colaborar económicamente a través de Visu, con muchos de estos proyectos. Uno de los pisos, bueno, pues, se sostiene, pues, en base a esa financiación y a esas donaciones que vamos teniendo, ¿no? Y, bueno, pues, también a través de la página web de la Fundación, www.fundacion.com.es, bueno, pues, aparece también la posibilidad de hacerse socio, empresas también, que desde aquí nos puedan escuchar y que quieran, pues, colaborar con nosotros en la intención de los chicos y las chicas que tenemos, pues, se pueden poner en contacto también con nuestros servicios de empleo, ¿vale? Para el tema de práctica y de mano, ¿no? Para poder colaborar, exactamente. Y, bueno, pues, voluntariado también es otra de las realidades que tenemos, ahí tenemos posibilidad de realizar ese voluntariado también. Y, bueno, pues, existen muchas formas de poder colaborar y, bueno, pues, cada granito suma, ¿no? A lo mejor no parece importante, pero cada pequeño apoyo es importante para nosotros, ¿vale? Estupendo, Antonio. Pues, yo te doy las gracias por habernos atendido esta mañana, por estar con nosotros ahora y por la labor que realizáis, porque creo que cuando estos chicos tienen ya el problema, cuando estos chicos se sienten ya, bueno, en la situación en la que vosotros llegáis a prestarles la ayuda, la mejor solución es esa, intentar buscar una solución a ese problema y no dejarlo de lado ni hacerlo más grande. Creo que es la base fundamental para que finalmente se consiga ese objetivo de que todo el mundo seamos iguales, ¿no? Sí, sí, pues, totalmente, ¿no? Es el objetivo que compartimos, ¿no? Bueno, pues, que todos estos chicos, que todos los jóvenes puedan tener esa igualdad de oportunidades y que puedan desarrollar su vida como se merecen y de la mejor forma posible. Estupendo, Antonio. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ver ahora cómo ha sido esta mañana la visita de Ana a las 9 y cuarto de la mañana, lo hemos hecho madrugar. Vamos a verlo en vivo con nuestra compañera Ana, que habrá llegado como una polvorilla, me imagino, porque ella es un manujo nervio. Vamos a verla, vamos a verla y contigo y con todos los chicos. Muchísimas gracias. La semana que viene seguiremos contando a conocer todos los proyectos de la Fundación Don Bosco. Nos vamos con Ana Espino esta mañana en uno de los pisos de autonomía y además con Antonio, que estaba allí con ella también. Uno de los objetivos de la Fundación Don Bosco es también cuidar de los chicos cuando dejan de estar en los pisos tutelados. Aquí estamos en un piso tutelado totalmente diferente, Antonio Alferes. Sí, sí. Aquí estamos en el piso mario exiliadora. Aquí desde la Fundación Don Bosco atendemos a chicos que al cumplir 18 años se quedan en una situación complicada y los intentamos acompañar durante ese periodo importante que es el de la autonomía, el de la emancipación. Bienvenidos aquí al piso mario exiliadora. Aquí no solo hay cinco chicos, que me parece que hay cuatro ahora mismo, pero es que en teoría porque hay unos que se han ido a trabajar, sino precisamente eso, se buscan formación y trabajo. Exactamente, exactamente. Son cinco chicos, uno de ellos ahora mismo está trabajando fuera en el tema agrario y van compaginando la formación con el trabajo. Creemos que es importante compaginar a dos cosas porque hay que aumentar las posibilidades de poder insertarse laboralmente. Está claro que hay un limbo en el que las personas muy bien están tuteladas a esa edad por circunstancias y de repente como que, ¿a dónde me voy? ¿Qué no voy a la calle? Sí, sí. Esto era una solución intermedia, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, hay que imaginarse lo que son 18 años, ¿no? Y lo que significa, pues, de un día para otro, pues, encontrarse fuera del centro de protección y lo que significa, pues, afrontar la vida autónoma, lo que significa, pues, llevar un piso para adelante, las responsabilidades, bueno, pues, un tránsito importante, ¿no? Y que los chicos, pues, desarrollan muy bien, ¿no? Y que desarrollan... Muy buenas, chicos. Muy buenas. Eh, os veo aquí la mar de recogida, la mar de estupendo, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos, ¿cómo que más o menos? Os veo aquí muy bien. A ver. No, no te escapes, no te escapes, que te voy a coger yo a ti formando. Oye, ¿qué tal se está en este piso? Pero como si ellos no estuvieran delante. Pues, bien, de verdad. Lo llevamos súper bien durante estos días y en esa crisis nos han ayudado mucho y han preocupado mucho por nosotros y, verdad, que ha sido muy bien con nosotros. ¿El confinamiento cómo se ha llevado? Porque nos ha pillado aquí a las 5... Dime la verdad, ¿cuántas peleas ha habido aquí? Bueno, no hemos llegado a pelear, pero estábamos discutidos un poquito, ¿sabes? Sí, porque estábamos aquí aburridos un poco, pero también tuvimos que hacer actividades y cosas para que nos aburrimos y tareas y esto. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Encontrar trabajo y tener yo también una casa y cumplir mis sueños. ¿Estás segura de que lo vas a hacer porque tienes unos ojos con muchísima vida? He encontrado muchas dificultades en el sistema del trabajo, por eso es mi objetivo de la vida. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Está claro que hay que soñar. Tú formas parte de este sueño, ¿está claro? ¿Quién eres tú? Yo soy Laura, soy educadora de los chicos. Hemos estado con ellos a lo largo de todo este confinamiento. Soy yo la persona que ha estado presente en este piso para tratar de mantener un poquito la actividad junto a ellos. El objetivo, como bien decía Antonio, es buscarle un sentido en la continuidad de sus vidas. ¿Exactamente qué es lo que hacen? Pues bueno, nosotros normalmente hacemos actividades en un sentido educativo. Tratamos de que a partir de distintas dinámicas, distintos talleres, los chicos puedan desarrollar las habilidades necesarias precisamente para alcanzar esos objetivos que nos comentaba Camal, de poder conseguir una vida autónoma, poder encontrar un trabajo, poder seguir formándose. Entonces nosotros pues damos apoyo en ese sentido y los acompañamos en todos los recursos necesarios para que podamos estar un poquito más cerca de ese sueño que, bueno, tiene Camal, pero yo creo que comparten todo. Bueno, está claro que de sueños también se... Voy a pasar por medio, ¿vale? Sí, pasa. Yo te he visto a ti moliado en la cocina, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en la cocina? Pues sacando unos platos que estaban ahí y nada. Bueno, mi nombre es Musa, soy de Marruecos y la verdad lo que a nosotros nos preocupa mucho en estos meses de la crisis que estamos todos, todo el mundo, y bueno, la verdad como yo trabajo en la cocina, pues lo que pienso yo cuando termine eso con coronavirus, pues yo lo veo que me va a ser un poquito difícil para conseguir mi sueño y conseguir el trabajo en donde, donde estuve, el trabajo que estoy haciendo, ¿me entiende? Bueno, nada, y doy gracias a vosotros por venir aquí para mostrar lo que estamos haciendo. Sí, también es muy difícil y va a ser más difícil porque para nosotros es muy difícil. Salimos del centro, cumple 18 años y tienes que te dar una residencia sin trabajo. Esa residencia, para tener permiso de trabajo hay que tener un contrato de un año. Entonces, que la empresa para hacerte un contrato de un año lo veo muy difícil sin conocerte y lo que hacemos nosotros, sacamos formaciones haciendo práctica y luego yo creo que ahora va a ser más complicado. Bueno, pero es cierto, es cierto que va a ser complicado, la realidad es la realidad, no vamos a ponerle más cara a la realidad porque esa es así. Pero oye, con empeño sí, con empeño sí, Antonio, es verdad lo que están diciendo ellos, pero aquí se les mantiene no solo la ilusión sino la realidad y se les ayuda y se les fomenta. Sí, sí, bueno, pues nosotros el área de empleo es muy importante y trabajamos de manera coordinada con los proyectos de empleo de la Fundación Don Bosco, Andalucía Oriente, Incorpora, La Caixa, en fin, bueno, pues nuestro objetivo al final es la inserción y a pesar de las dificultades el porcentaje de inserciones pues es positivo. Esperamos a ver ahora la situación en la que nos encontramos cuál es y nosotros pues le transmitimos serenidad en este momento y le transmitimos, bueno, pues que es importante formarse y bueno, pues que todo se andara. Un tiempo de aprovechamiento para coger y formarnos todos y hacer todos los cursos que no podíamos hacer, pues mira, esto ha sido un buen momento. Te veo aquí muy peliculero yo a ti, ¿no? Tú vas de película, ¿no? Sí, bueno, casi un algo en película, pero no tanto en película. Estoy haciendo un taller en aprender nuevas cosas porque ahora estamos en casa, no podemos salir, tenemos que poner un taller para estudiar y trabajar. como nosotros también vivimos con Don Bosco, ellos llamando vídeo, enseñando nuevas cosas porque nadie nos puede, aburrido, porque podemos seguir hasta que este coronavirus pueda salir, entonces nosotros ya... Yo soy madre y no me veas tú cómo tengo yo a mis niños, haciendo cosas todo el día. ¿Cómo había organizado aquí el tema de turnos? Porque me imagino que unos días le toca a uno fregar, a otro cocinar o eso, ¿cómo va? No, aquí uno se cocina un día, el día siguiente toca a otro, por ejemplo, ayer, yo he cocinado ayer por la noche, él también se cocinó por la noche, ahora estamos en Ramadán, solo podemos comer por la noche. Alguien se cocina para romper el ayuno, otro se cocina para comer más tarde, yo lo he cocinado para romper el ayuno. Y oye, decirme, ¿cómo cocina? Bien, de verdad. ¿Cocina bien? Sí, de verdad. Está aprobado, está aprobado, de momento está aprobado. Hay buenos cocineros. Hay buenos cocineros, bueno, pues seguro, porque aquí está el otro sitio, o sea, que no se debe de comer muy mal. Antonio, yo creo que, bueno, la finalidad es la que es, la ayuda, bueno, pues también, abrimos también las puertas, porque si a alguien se le ocurre cualquier cosa para ayudar, oye, este es el momento. Bienvenido, sí, sí, bienvenido. Y bueno, pues intentamos crear ese clima de familia también, ¿no? Que se encuentren como en una casa y como si estuvieran con su familia y, bueno, pues son chavales estupendos que han dado un ejemplo maravilloso durante estas semanas también. Bueno, pues ya lo están viendo. En otras formas de pasar un confinamiento aprendiendo, haciendo un ensayo de vida, la vida que ellos quieren y los sueños que ellos quieren. Entonces, si a alguien, lo acabo de decir, si a alguien se le ocurre alguna ocasión, alguna oportunidad, alguna rendija por la que empezar ellos su nueva vida, este es el momento.